Estoy con la señora Erna Vargas. ¿Cómo está Erna? Bien, gracias. Una increíble mujer de acá en el local. Localidad de Rolecha que juega a la pelota. Atiende su negocio. Participa de un grupo de actividades de beneficencia. Cocina. ¿Qué querés que les diga? ¿Cuánto tiempo que vive en Rolecha usted? 19 años. ¿Aquí siempre frente al mar? Siempre frente al mar. Acá. Qué increíble paisaje. Una maravilla del lugar. Una bendición de Dios por estar acá en este lugar. El aire puro, al lado del mar. Tranquilidad, paz. Sobre todo la paz. Amiga, ¿quién lo ibas a cocinar? Yo voy a hacer un pastel de chorga. Vamos a cocinar, amiga. Lo invito a que me ayude a cocinar. Vamos. Las cholguitas para el pastel. Producto exclusivo de acá, de esta zona. Estuvimos el otro día ahumando unas de estas. Y estas son las cholgas que la señora él nos va a ocupar para el pastel. Desmenuzadas, entonces, ¿eh? Sí. Hay que desmenuzarlas después. ¿Se desmenuzan? Se desmenuzan. Qué concentración, ¿eh? ¿Cómo? Qué concentración. El gatito por ahí. No, no sé, está intruso. Le gusta cocinar, ¿no? Sí, se me encanta cocinar, pero... Veo cómo maneja el cuchillo y digo que sí, que le encanta. Sí, se me gusta cocinar, pero soy refloja para cocinar. Ya. Ya, ahora viene... Pues te ve, antes de que le ponga los aliños, pues te ve, ¿qué ingredientes tiene ahí? ¿Qué tiene ahí esto? ¿Acá? Sí. Ya, tengo ajo, la cebolla, las cholgas y después vienen los aliños. Los aliños. Los aliños. Ya. Yo le he hecho merkel y aliño completo. Ya, cómo se ve eso, guau. Tiene que esbir nomás esto, ¿cierto? Sí, tiene que esbir. Para que se cocine la cebolla. Cómo se ve, guau. Cómo se ve. Para que se cocine la cebolla. Ajo, cebolla, cholga, longaniza, aliños y la mano aquí de la señora Edna. De la señora Edna. Es usted la de la foto, mire. Sí. ¿Estaba recibiendo la copa? Ahí cuando estaba recibiendo la copa, acá y ahí cuando estaban haciéndome la entrevista de la radio Bio Bio de Puerto Amor. ¿Y cuánto tiempo jugó la pelota? Yo jugué, a ver, como 10 años más o menos. Como 10 años. Sí, recién me retiré, me retiré yo hace como 5, como 4 años atrás más o menos que me retiré de la pelota. Y ahí ganó todas estas medallas, mire. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, doce medallas. No, usted le puso bueno entonces en el fútbol. Sí, pues sí, salimos campeona de la comuna de Bolaigüel. Mire. Y además yo fui la fundadora, con otra chica más de acá, del equipo de mujeres, atlético de mujeres, del equipo femenino atlético de Tentel Güell. De Tentel Güell. De Tentel Güell. ¿Y dónde da ese amor por el fútbol? Eh, bueno, de partida de mis papás porque ellos fueron todos jugadores. ¡Eso! Y de ahí salimos todos y después de esa generación, yo soy la única mujer, en las hermanas que juego yo la pelota, que jugué la pelota. De Santiago ella jugaba ya cuando me fui y después volví acá y vine a formar un equipo de mujeres acá y de ahí como generación vino mi hija, vino mi nieta, mi nieto, mi hija es arquera, mi nieta juega como defensa, eh, juega fútbol también y mis nietos también. Casi lista la base, miren, está increíble y esto después se va a los pocillos de que están acá, se cubre con papas y se va al horno, no a cualquier horno, ¡a ese horno! Hace 15 años más o menos que tengo el negocio, lo puse porque para que yo me entretenga, como me sirve como terapia, porque yo como estoy sola, vivo sola con mi hijo y mi hijo ya él, ya formó su vida y se fue a trabajar fuera, entonces yo estoy solita acá y trabajo para, más que nada para mí, para entretenerme, así me sirve, converso con la gente que viene y una cosa es como un, para mantenerme yo misma nomás. Están súper llenitos, oye, qué aroma, qué preparación, sorprende ver cómo se va previendo, preparando. Miren qué lindo, no, ¿se pasó? Hermoso. Ahí está todo el pino, se podría decir, de Cholquita, con la organisa. ¿Sí? De la Cholca. Y allí se está cubriendo con un puré, que no es cualquier puré, porque las papas son de acá de la zona, ¿sí? De la zona, sí. Todo es de acá de la zona. Todo es de acá de la zona. Sí. Se saca la Cholga, se saca, además que uno se cocina la Cholga acá, se ahuma, se hace todo el proceso de la Cholga, se hace acá. En este lugar. En este lugar. Y por ejemplo, igual el cilantro que uno usa, el ajo también se hace acá. Todo te la cuento también. Se cultiva acá, lo cultiva la gente acá. Todo es orgánico. Exactamente. Voy a presentar mi plato favorito, que yo lo preparo con mis propias manitos, que lleva cebolla, ajo, chorra ahumada, lleva cilantro, perejil, alineo completo, merken, comino, y el puré, longanizas, y también la malumilla. Es un pastelito. ¡Cachense! ¡Oh! ¡Wow! Y aquí se ve, wey. ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Vamos a sacar el otro pastelito! ¡Se pasó! ¡Cachen como humea! Tiene un aroma increíble, señora Erna. Sí. Vamos a probar el pastel de Cholgas. Oye, pero huele y se ve increíble. Aparentemente podría decir, claro, es un pastel de papa. Sí. Pero tiene una tremenda sorpresa, porque no es pastel de papa, es pastel de Cholgas ahumado. Y lo vamos a probar en este mismo instante. A ver, señora Erna. ¿Usted lo probó ya? ¿Cómo está? No, todavía no lo probó. A ver. Mmm. Mmm. Está rico. Mmm. ¡Qué placer! Se pasó. Muy rico, muy rico, muy rico. ¡Qué momento la felicito, por favor! ¡Guau! ¡Después que terminemos, el pastel! ¡Cuándo terminemos! ¡Cuándo terminemos! ¡Cuándo terminemos de comer el pastel! Así quedaron los platos, los pocillos, hoy increíblemente satisfechos. ¿Cómo puedo hacer para manifestar admiración, agradecimiento a lo que preparaste, a tu historia, al compartir conmigo esta mesa? Te agradezco. Ya yo también le agradezco a ustedes que nos hayan venido a mostrar nuestra cultura y nuestros platos. Invitar a los turistas que vengan a conocer nuestra zona, nuestra cultura y nuestros paisajes. Así que todo invitado y eso sería todo y muchas gracias. Van a quedar francamente fascinados por esta tremenda mujer, con las tremendas mujeres que tiene la Galeta, con los tremendos paisajes y con la increíble comida desde... La localidad de... Rolecha. Chile Paraíso, en la comuna de Guabra y Hue. ¡Nos vemos! ¡Besos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hurro! 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 Gracias por ver el video.